El padre de familia que salió muy de mañana a ajustar obreros para su viña y habiendo convenido con los obreros en darles un denario por día, los envió a ella. Y saliendo cerca de la hora de Tercia, vio otros en la plaza que estaban ociosos y les dijo, y también vosotros a mi viña y os daré lo que fuere justo. Y ellos se fueron. Volvió a salir cerca de la hora de sexta y de nona e hizo lo mismo. Salió por fin cerca de la hora undécima y vio otros que se estaban allí y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día ociosos? Que ellos le respondieron, porque ninguno nos ha contratado. Díseles, y también vosotros a mi viña. Al venir la noche, dijo el dueño de la viña a su mayordomo, llama a los obreros y págales su jornal, comenzando por los últimos hasta los primeros. Cuando vinieron los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada cual su denario. Al llegar los primeros, creyeron que les darían más, pero no recibieron sino un denario cada uno. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos últimos solo han trabajado una hora y los has igualado a nosotros que hemos llevado el peso del día y del calor. Mas él dijo, amigo, no te hago ningún agravio. ¿No conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pues quiero yo dar a este, bien que sea el último tanto como a ti. No me es lícito hacer de lo mío lo que quiera. O has de ver con malos ojos porque yo soy bueno. Así que los últimos serán los primeros y los primeros últimos, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San Pablo, esas palabras que nos dice en la epístola, pueden dar miedo a muchos, o deberían dar miedo, porque él habla de los israelitas, que dice, todos pasaron por el mar rojo, todos fueron cubiertos por la nube, todos comían de un mismo manjar, el maná, todos bebían de una misma bebida espiritual, una roca que salía agua, que simbolizaba a Cristo, esa roca. Bueno, todos hicieron todo, todos, todos, pero no todos agradaron a Dios, no todos. Entonces, por más que muchos, o bien todos, se beneficiaron de tantas gracias, la mayoría no agradó a Dios. Como para dar miedo, porque se aplica eso a nosotros. Uno podría decir, cuántos van a misa, cuántos se confiesan, cuántos rezan, cuántos hacen tales deberes a los otros, pero que dijera la parte final, pero no todos agradaron a Dios, no todos se salvaron. Entonces, como para recordar que para salvarse hay que luchar, que no basta solamente con venir a misa tradicional, con confesarse, con rezar el Santo Rosario, con hacer algunas obras buenas, porque no es suficiente. Puede decir que no todos los que hicieron eso, se salvaron. Y más todavía cuando sabemos, esta parte del Evangelio, tan clásica, tan conocida, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Dios a muchos llama, muchos, 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 quizá todos los llama, pero no, no todos responden al llamado de Dios. Entonces, por eso es como para preocuparse, ustedes son elegidos o no, están respondiendo al llamado de nuestro Señor o no en sus vidas. El dueño de la viña sale a buscar operadores para su viña. Es ese Dios Padre que va a buscar almas que quieren trabajar para él. La iglesia, que es la viña del Señor, la iglesia. Trabajar con el buen ejemplo, con obras de caridad, con oraciones, sacrificios. Vengan a mi viña, vengan. Les pago un denario, un denario. Vengan a trabajar. Un denario es una moneda y todos, para todos igual que es el cielo. Equivale al cielo. Así vengan a trabajar desde tempranito o vayan llegando más tarde, más tarde. Pero es bueno, ese Padre de familia que es Dios, nos paga a todos igual un denario. Algunos sí comienzan a trabajar desde tempranito en sus vidas, en la viña del Señor. Alguna vez lo dijimos, por ejemplo, que comenzó tempranito en su vida, San Juan Bautista. Pues aún no había nacido y ya estaba trabajando en la viña del Señor. Fue sancado en el seno materno. Cuando la señora lo visita, son primas a Santa Isabel. Santa de alegría, San Juan Bautista. Queda santificado y ya comienza desde dentro, quizás, a hacer oraciones, a pedir a Dios la gracia, entonces, de preparar los caminos del Señor. Entonces, son de los soberanos de los que trabajaron desde el principio, San Juan Bautista, antes de nacer. Otros van a la viña del Señor despuesito de nacer. Mucho, la mayoría de los santos, muchos, ya después de nacer. Claro, antes no, muy poquitos antes de nacer. Por ejemplo, San Antonio de Padua comenzó desde chiquito a servir, a seguir a Dios, por enseñanza de la mamá, del papá. Tú ya desde chiquito, dos años, tres años, cuatro, ya se le ve rezando, siendo bueno, siendo honrado. Se le ve ante la imagen del niño Jesús, rezando. Otros se demoran más para servir a Dios. Se demoran más y ya le sirven cuando tienen ocho años, siete, ocho, nueve. No como niño de cuatro, hasta ocho, nueve años, diez, once. Llegaron más tarde a trabajar. Como, por ejemplo, Miguel Magone, ese joven que pasó esa niñez, parte de la niñez. Joven, niño desordenado, vago. Pero San Juan Bosco, con ayuda de San Juan Bosco, lo conquistó para Dios. Y ya a los doce años, once, ya es un buen santo niño. Otros se demoran más y ya llega la juventud, dieciocho años, diecinueve, veinte, veintidós, y hasta por ahí se van convirtiendo. Por ejemplo, no sé, la María Magdalena, si era joven, mujer pecadora, joven. También en la juventud se convierte. Lo sabemos bien. Pero se demoró, se demoró. Pero al fin y al cabo entró a trabajar a la viña del Señor. Mujer penitente, mujer de oración. Que se fue ya en Francia, en Marsella, a hacer penitencia, ya a una cueva metida durante muchos años. Pero bueno, al fin, entró a la viña. Otros más adultos, ya a los treinta años, o por ahí cuarenta, se deciden a convertirse, por fin, ya a servir a Dios. Por ejemplo, San Agustín, que se quedará de los treinta años. Se decidió, por fin, a servir a nuestro Señor. Se demoró más que los anteriores, pero se decidió. Entonces, ven cómo Dios va llamando, va llamando, va llamando. Y van yendo a trabajar a la viña. Otros muy tarde se decidieron, pero se decidieron que sea una hora antes de morir. Por ejemplo, el buen ladrón, el ladrón arrepentido, ya le faltaba poco para morir, y se arrepiente. Y entra entonces a servir a Dios poquito antes de morir, pero se gana el cielo. Se ganó su denario. Ese es Dios bueno, que a todos nos llame. Entonces, una pregunta a ustedes, queridos fieles. Ya están trabajando en la viña del Señor. Ya están convertidos. Si uno todavía comete pecados mortales, aunque sea de vez en cuando, todavía no está trabajando de tiempo completo en la viña del Señor. Va a trabajar y luego abandona el trabajo y se va, se va el pecado. Deja a Dios y se va a sus gustos. Entonces, piensen en cada uno de ustedes, ya o no, están trabajando, sin dejar su trabajo, sin dejar la gracia santificante. Es como una pequeña reflexión, entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cuántas veces Dios los ha llamado? Así como el dueño de la viña iba a la plaza a ver que está ahí todo el día ociosos, ociosos. Son las tres de la tarde, son las doce del día, son las, bueno, las cinco de la tarde. Ustedes ya que edad tienen, cuánto Dios les ha dado oportunidades, de tantas maneras los ha llamado. ¿Cómo Dios llama? El llamado del padre de familias, del dueño de la viña. Dios llama de muchas maneras a que trabajen, a que se conviertan. Por ejemplo, con un libro, algo que leen, unas palabras, no son palabras así, de un libro cualquiera. Es Dios que está usando estas palabras para llamarlos a convertirse, a cambiar, a dejar un apego. Dios llama por esas cosas, un libro. Por la muerte repentina de un ser querido. Es un llamado de Dios a los que sufren esa muerte o a los que están cerca de esas personas. Es un llamado de Dios que está viendo, está gritando, ven a servirme a mí. La muerte llega en cualquier momento, aprovechen sus vidas. Es un llamado de Dios. Cuando hay un accidente, que uno lo contempla un accidente y le toca vivir y ver un accidente, es otro llamado de Dios también, estar preparado, estar siempre vigilantes, siempre en gracia de Dios. Uno sale de la casa, pero no sabe si va a volver. Cuando le toca ver una tragedia o algo, es un llamado de Dios a quien lo ve, a quien lo escucha, a quien lo sabe. Así Dios llama. Llama, llama a todos. Una conversión de alguien, uno se da cuenta de una persona que era muy pecadora, amiga, y se transformó. Y ya va en la senda de la virtud a grande. Y uno lo ve, se entera, y es edificante. El llamado de Dios para quien lo sabe, para quien lo escucha. Y está llamando a trabajar, a hacer lo mismo. El confesor, en las palabras de la confesión, los consejitos que da, las indicaciones, las prohibiciones, son llamados de Dios también para ustedes, a que dejen el pecado, dejen estar ociosos en sus vidas y sirvan a Dios. El sermón también, algo muy común, que Dios llama a todos a un cambio, a dejar los malos hábitos. También a veces Dios pone en la cabeza de uno el temor, temor de la muerte. A veces también nos pone Dios el odio al pecado, el estar harto del pecado, nos hastía, causa disgusto. Es otro llamado de Dios. A veces, también a veces nos puede conmover o impresionar el pensamiento de la eternidad, eternidad del cielo, eternidad del infierno, para siempre, para siempre, eternidad, eternidad. Por unos instantes de vida se decide lo que es la eternidad. En unos instantes de esta vida, para un lado, para el otro. A veces esas personas pisan esto y les impresiona. Es otro llamado de Dios. Está llamando a trabajar a su viña. Y la conciencia, esa es la manera más ordinaria que Dios llama. La conciencia que nos dice, esto no, esto sí, esto no, esto, esto. Dios dice día, día y noche, día y noche, está llamando. Pero la mayoría no responde, no quiere escuchar. Y deja ir la voz. Y pasó la tragedia, pasó la muerte, el accidente, la enfermedad. Y no se aprovechó y se quedó ocioso en su puesto. Y no fue a trabajar a la viña del Señor. El peligroso es de que Dios no lo llame más. Dijo Dios en una parte de escritura. Mira que estoy a la puerta de tu casa y toco. Mira que estoy a la puerta. Y si me abres, entraré y cenaré contigo. Pero si no me abres, paso de largo. Y otra puerta se me abrirá. Es para estar pendientes entonces. Escuchar el llamado de Dios de las maneras que yo les he dicho. Esas maneras y otras más. No sé que Dios ya no los llame más. Hay que darse cuenta de sus llamados. Les doy ejemplos. Santa María egipciaca. Dios también la llamó a trabajar a la viña. ¿Cómo la llamó a ella? Bueno, muchas veces la llamó. Pero ya la última que se dio cuenta. Cuando quería entrar a la iglesia, esa mujer a rezar. Y no podía entrar. Esa fuerza desconocida la empujaba. No podía entrar. No podía entrar. Ahí se dio cuenta. Dios me está llamando. Es Dios. Soy indigna de Dios. Y eso fue la que la bosque ya la decidió por completo a cambiar de vida. Pero se dio cuenta. El no poder entrar, llamado de Dios. San Agustín, igual, está en un jardín sentado por ahí y oye una voz, una voz de la Escritura, unas palabras de San Pablo que alguien está cantando. Oye una voz y esas palabras las analiza, las escucha. Y comprende que es el llamado de Dios para él, para dejar la vida de pecado. Lo comprende. Se levantó esa voz. Se dio cuenta. Igual San Ignacio de Loyola. Estaba herido por la guerra. Una bomba, no sé, le rompió la pierna. Está convaleciente en la cama. No sabe qué hacer para pasar el tiempo ahí en la cama. Y pide que le traigan unas novelas para leer novelas, entretenerse un poco. Pero en lugar de novelas, le traen otros libros. Son vidas de santos. Es el llamado de Dios. Se distinguió que ese no lo quería él, ese libro no lo quería él, pero lo comienza a leer. Y lo que está leyendo lo va moviendo a decidirse a cambiar de vida. Por un libro que le llegó, esa es la voz de Dios que la reconoció. Y fue el San Ignacio de Loyola. San Francisco de Borja, igual, escuchó la voz de Dios muchas veces y no fue sordo. Hasta que un día Dios le gritó. ¿Cómo? Cuando se murió la emperatriz a quien él servía. Murió la emperatriz Isabel. Y abrió el ataúd. Y vio el rostro de la reina. Gusanos, carne podrida, olor maloliente. Y lo cierre inmediatamente. ¡Qué asco! Y yo serví a esa mujer, a esa reina. ¿Cuántos pecados por servir a esta reina que está así, miren? Fue el llamado de Dios. Y lo comprendió el llamado de Dios. Dejó todo. Se hizo santo. Santo besito. San Francisco de Borja. San Telmo. ¿Qué le pasó a San Telmo? Que Dios tanto lo bombardeó con llamados y no escuchaba. Un día de Navidad iba en su caballo, soberbio, con sus vestiduras. Era muy rico. El caballo era inadornado. Caminaba mirando para acá como presumido. La gente lo veía. Y un día, y ahí en ese momento de Navidad, cuando estaba presumiendo, se cae del caballo y había un lodazal. Y se embarra ahí en el lodazal. En presencia de muchos que lo veían. Y a carcajadas se reían. A él a carcajadas. La vergüenza que pasó, eso le abrió los ojos y lo vio como un llamado de Dios a dejar las bañadas del mundo que rápidamente llegan al lodo. Y entonces lo comprendió y fue San Pedro González Telmo suficiente para seguir la voz de Dios. Otro ejemplo más. Margarita de Cortona, mujer pecadora. Igual, ¿cuántas veces Dios la llamó? Vivía en pecado con un hombre. Y nada que lo deja. Y nada que lo deja. Salió de casa el novio, el amante. Salió de casa a cazar animales. Y no volvía, y no volvía, y no volvía. Y sale como alocada a buscar al amante por todas partes del bosque. Y sale, y sale, presiente algo, presiente algo. Es el amante, está muerto. Una bala, por ahí, lo mataron. Un accidente. En lugar de un animal, mataron al amante. Y lo vio yo como la voz de Dios que la llamaba a conversión, la voz. Y la reconoció, es Dios. Me llamó, listo, dejo todo y sirvo. Bueno, tantos ejemplos uno puede dar. Ustedes entonces han aprovechado la vez que Dios los ha llamado por tantas maneras. Entonces ya no se demoren más. Porque Dios dice, muchos son los llamados. Quizás somos de los muchos, pero pocos son los escogidos. Entonces no todos entrarán al reino de los cielos. Ojalá que aquí en la capilla todos entremos, pero no lo tenemos seguro. Ni siquiera yo, nadie. Entonces, conclusión. Oído atento a la voz de Dios que los llama, ¿cuántas veces? Reconocer su voz. Seguir. Entonces cortar malos hábitos, malas costumbres, pecados, ocasiones de pecado. Y lo que me inspira a hacerlo ya cuanto antes. Si me inspira Dios la lectura, la misa, la confesión, el santo rosario. Dejar las cosas y seguir a nuestro Señor. Porque si no, ya puede ser que no nos llame más. Y otro ocupe nuestro lugar en el reino de los cielos. Otro ocupe. Otro se quede con nuestra corona. Si uno no lo hace, otro lo hará. Otra lo hará, seguramente. Va a haber alguien que lo haga. Si no somos nosotros. Así que, que esto ya entonces les anime a ustedes a decidirse. A seguir la voz de Dios. Y que seamos aquí, aunque seamos todos los que están aquí. De los pocos que entrarán en el reino de los cielos. Que así sea. Ave María Purísima. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Vot Александrien. Él es una traducción. No...